En este consultorio trabajan tres médicos, dos heridas y dos enfermeros, y ahí la acuden todos los días en enfermos del barrio. Son las ocho de la mañana de un día por la mañana. Veréis lo que va a suceder. ¿Enfermero? ¡Ahora la gente de la calle! ¡Que vayan a entrar a los pacientes! ¡Ahora la gente de la calle! ¡Que vayan a entrar! ¡Silencio! ¡Que vayan a entrar a los pacientes! ¡Está en el consultorio de la inseguridad social! ¡O se callan o les pongan de patitas en la calle! ¡Sí! ¡Muy bien dicho! ¡Es que cuando ha hecho un accidente, ¿se puede trabajar? ¡Auxiliar! ¡Haga pasar al primer paciente que vamos a aprender a los pacientes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Si auxiliar! ¡Atiéndame! ¡Es la hora del desayuno! ¡Y sintiéndolo mucho! ¡Ahora dice como una hora de beber para desayunar! ¡Por lo tanto, siéntese y vuelve a entrar! ¡Ahora dice como una hora de beber! ¡Ahora dice como una hora de beber! ¡Ahora dice como una hora de beber! ¡Esto es el ensayo al día! ¡Sí! ¡Ah, por lo tanto, siéntese un compañero al gobierno! ¡Eso enfermero! ¡Yo venía al día! ¡Por favor, sí enfermero! ¡Señor enfermero! Dígame, ¿para qué viene usted? ¿Es médico? Yo venía médico, para que me curaran el ojo, porque me ha molestado. Me traen un paquete y se va acostumbrada. ¿Con qué quieren que le curaran el ojo? ¿Has recibido el certificado de un cuadro abierto? Pues sí, vente. Aquí está, me van a curar el cereojo. No, aún no, pero no sé para nada. Era un poco anonjolero. Intentaría que para que unos ojos pidan tantos documentos. No, aún no. Me tienen que traer el pasaporte. ¿El pasaporte? Sí, el pasaporte. Pues sí, lo tengo, lo he traído. Mire usted, que además es un montón de documentos más. Ahí lo tienen. ¿Me va el paquete al ojo? No, porque le falta un documento. ¿Qué documentos? El carnet de conducir camiones. ¿El carnet de conducir camiones? Sí, sí, el carnet de conducir camiones. Pero si yo no era el que conducía camiones, yo iba paseando por la calle. Lo siento, me tiene que traer el carnet de conducir camiones. No lo tengo. Pues lo siento mucho, yo no lo tengo. Pero... Mire usted, yo venía porque... Porque se me ha puesto el acomodado. Y... 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 El señor el carnet de conducir camiones. Pero... Sí. ¿El carnet de conducir camiones? No, lo tengo. Yo tengo el carnet de conducir cosas que tiene. El... El rubro es ese. No me sirve. Lo siento, pero no puedo controlar. Este no hay derecho. Ahora resulta que para curar ver el montón, no te hace que camiones. ¡No puedes hacer, señor! Que no tiene razón. Que bien claro lo dice ese cartel. Si quieres ser curado, venga a comentarlo. ¡Pero, señor! No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a ir en febrero, deja de leer el teléfono pico, pero no me quedas preocupado, ¿a qué viene tanta prisa? ¿Es que no me invita a ir a las ocho pedagos? Pues si quiere que lo cumplimos, deberá presentarme unos cuantos documentos. Es que nos van a pedir más documentos. Pues sí, ahora necesito que me enseñe el permiso de tirar cohetes. ¿El permiso de tirar cohetes? Pues lo tenemos aquí, si tú podés. Pero acá, acá, no. Pues no, porque les falta un documento. ¿Y nos falta un documento? Pues sí, les falta el certificado de disfunción de la cuñada de Sesuelos. ¿El certificado de disfunción de la cuñada de Sesuelos? Sí, señor. ¡Pues mire usted cuando lo tenemos! Pues lo siento, pero todavía no puedo asociar el rato. Porque, dígame usted, ¿ha traído la partida de la cimenta del faraón Tutankamón? Pues... Ese no le ha costado, pensé que no nos iba a hacer falta. Pues es imprescindible, sin ello no podemos placer el rato. Bueno, por mis familiares, ¿qué te ha dejado encima de mi escita de chate? Haciendo a usted que mañana se la traeré. Y si quiere, también le puedo traer la etiopata, que la trae con las dos puntas. Lo siento por ustedes, porque tienen cara de buena expresada. Pero llegados a este momento tenemos órdenes muy eficaces. Lo ven en ese papel. Si quiere ser curado, venga documentado. Comprenda que no se pueda andar pasivo en la vida, sin documentos ni papeles que le indiquen. Que le puede pasar a usted cualquier cosa y nadie sabe quiénes, si no lo hace cumplir bien ustedes. Que abuelo con mi brazo de coma todos los pedazos y lleve seguros de su casca. ¡Adiós! 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 ¡Venga, vamos un abrazo y vayas en la que están estorando! ¡Ya cerrada, señor enfermero! ¡Yo venía... ¿Qué quiere usted? ¡No, señora! ¡Ya está aquí otra vez el cielo, ese de siempre con que yo venía y cuando yo venía! ¡Sí, señor enfermero, pero si quiero decirte... ¡Ya caiga! ¡Arabueno! ¡¿Adiós, señor derecho! ¡Sí! ¡Yo lo he visto, ya, señora! ¡Uy, yo iba a hablar! ¡Qué emoción! ¡Uy! ¡Qué marmales! ¡Quieres decirle de reclamación! ¡Ahora llamo al doctor Feliciano para... ...que tiene que decirte una tía con la tía con la tía con la tía con la tía! ¡Doctor Feliciano Matosano! ¡Actúa a la sala de retención, por favor! ¿Aquí es que...? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ya ves! ¡No ves! ¡Está normal! ¿Quieres estar? ¡Los pacientes, ¿no? Para hacer la tía con 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 la tía? ¡Pues vives a pintar un momento! ¿Qué es eso? ¡La primera! ¡Eún le reciben unas inyecciones de antídicos para la tía! ¡No! ¿Qué han hecho? ¡Más o menos! ¡Calle, calle! ¡También le reciben un calado para no levantar! ¡No! 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 ¡Las prisas! ¡Señora, esto pasa por las prisas! ¡También le reciben una prima para las manos! ¡No! ¿Quiere más? ¡Pues le reciben unas fotosíteras para hacer el... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡¿Qué es racista?! ¡Encima quiere que le envía la vista! ¡Esto es en colmo! ¡Yo no tengo tiempo para acá! ¡Viva suerte! ¡Aquí ya lo! ¡El siguiente es Don Bernardo! ¡Laaaaa! 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 ¡Laa! ¡Laaaaa! El dolor del estómago. ¿Pieno que qué? ¿Se pone mucho en el estómago? ¿Con qué es? Sí, doctor. ¿Se pone mucho en el estómago? ¿Y qué será? Yo creo... El dolor de la profesión. Se me ha metido en el estómago. ¿Se pone mucho en el estómago? ¿Quién me va a necesitar? Nada. No le voy a necesitar nada. ¿Los alicates? ¿En primero? ¿Un alicates? Eh, sí, unos alicates. Yo tengo unos. ¡Tome, tome! Ahora la voz. ¿Qué es el alicates? ¡Espere, doctor! ¿Por qué ya se han salido solos? ¿No? Nada. Tomamos un mejor guillano y grita. ¿Ya quieres por jugar con el otro? ¿Qué es el alicates? ¿No? Eh, el siguiente enfrente. ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡Espere! ¡Espere, espere! ¡Espere! 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 Mire, usted. Yo tengo barices en las piernas y me las veo mal. Siempre que creo que yo las piernas y las veo bien. ¡Espere! 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 Sí, doctor. ¿De dónde te vendrá? ¿Será un poco estar mucho tiempo de pies? No. Yo creo que el problema de las piernas es que se me va a pasar. Pero si la vista la tengo muy bien. Eso, señor. ¿Apo eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Que además? ¿Por qué me va a retirar? Me voy a retirar unos paños. Me pongo en los ojos y así no verá más su sorriso. ¡Pero, doctor! Cali, cali. Tú casi los ojos. El primero, auxiliará a pasar a la siguiente paciente. El siguiente paciente es Juanma, el fantasma. Y mientras viene ese mismo paciente, no hay que preguntar. Ya estoy aquí, doctor. Ah, muy bien. ¿Qué me hace poco tiempo? Bueno, pues lo primero que no te queda en casa es que voy flotando por el aire. Eso no es Juanma, señor Juanma. Sí, pero es que además no me canso nada. Eres un buen síntoma. Significa que es el diálogo. Sí, pero sí, sí. El problema es que tampoco respiro. Eso no lo creo. Algo tiene que respirar usted. Mírame qué más me pasa por si puedo volver a intentar. Usted tiene una suerte. Bueno, pues también lo que me pasa es que voy flotando. No, o sea, que... que soy capaz de atravesar paredes. No me dirá usted que soy la cultura. No, doctor. Lo que me pasa es que me gusta andar con los cementerios. Ah, no me diga más. Usted tiene complejo de trabajo. No, doctor. No tengo complejos de fantasmas. Es que soy un fantasma. ¡Socorro! ¡Habéis, yo me he hecho fuera de aquí! ¡Auxiliar! No lo sé que es más que más fantasmas a mi consulta, que le va a dar una data. No, ¿no me ha visto eso? Mira, por qué... ¿Por qué no ha tocado usted? Yo venía... Y sería así. Usted venía y usted no venía. Creo que necesita que el doctor le revise a los contidos, porque se le debe haber tomado uno. ¿Pero qué pasa con el ponente? Yo me llamo en casa. Si no puedo trabajar. Ah, no soy yo todavía, doctor. Y aún queda un paciente. El pobrecito es todo ante la cabeza. Y habrá que llevarlo al manicomio. ¿Puedo hablar con usted, doctor? No le haces. Siempre me voy a decir lo mismo que a mí. Que si yo venía y que si yo no venía. Y el pobrecito es todo que no me va a ver. De todas formas tiene derecho a que lo escuchemos. Cállese y déjelo hablar. Doctor, yo venía... ¿No? ¿Lo ves? Y ahora dirá. Yo no venía. Enfermero, trae usted y déjame al paciente. Vale. Si viene que me caiga, yo me callo. Pero era como si crees nada. Aquí vas y toda la mañana. Enfermero, pero le doy que se caiga usted y que permítanme a este hombre. Si no, le despido ahora. Me callo, me callo. ¿Qué ha caído, loco? Yo ya estoy callada. Doctor, como le decía antes, yo venía a traer un momento que ustedes no habían... ¿Por qué no lo ha dicho usted antes? Porque si usted no me dejó de terminar el presente, yo venía a traer el momento y yo no venía a la consulta del doctor. Así que, por lo tanto, doctor, creo que al tener que llevar al manicomio es al enfermero, no a mí. ¿Que me vais a llevar al manicomio? ¡A mí! ¡Que soy el mejor enfermero del mundo! ¡Sí, a usted! ¡Que no dejan para nadie, eh! ¡Sí, señor! ¡Sí, cálmese todos y todos vayan saliendo! Porque con corredos y con corredos del público se estarían bien. Y con lo rico lo ha estado estudiando terminado.